La exposición Dioses, mitos y religión de la antigua Grecia es una exposición de 94 piezas, en su gran mayoría piezas cerámicas y algunas piezas de esculturas hechas en mármol son piezas que aproximadamente fueron hechas hace 2.500 años que han sido algunas especialmente restauradas para esta exhibición en Bogotá, en Colombia que a partir de estas piezas nos aportan una visión coherente de lo que fue la vida religiosa de los antiguos griegos Esta exposición no solamente nos muestra los aspectos más importantes digamos lo del cuerpo mitológico en el que creían los antiguos griegos en el que existía en esta cuna de la civilización occidental, la antigua Grecia sino que también por medio de estas piezas podemos apreciar también el alto nivel estético, artístico, técnico que alcanzaron los ceramistas de la antigua Grecia tanto los ceramistas como también los pintores especializados en masijas cerámicas teniendo en cuenta que en esta época, estamos hablando de siglo VI a.C. hasta el siglo IV a.C. había ya un mercado del arte cerámico en ese entonces y una producción cerámica a gran escala vamos a estar con la exposición hasta el 13 de octubre del presente año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!